Amigos, continuando con esta reunión con el profesor Jorge Moscoso y la voz segurina, queremos aprovechar en preguntar al profesor Moscoso, ¿alguna anécdota que usted nos pudiera compartir del Colegio José María de Guren, por favor? Aproveche el momento que yo puedo cobrarme alguna anécdota, ¿qué anécdota podría haber? ¿Algún desfile? ¿Alguna competencia? Bueno, en el desfile siempre ha habido muy interesante y bonito, siempre hemos competido nosotros con los colegios particulares, ¿no? En los colegios de fama. Sí, exacto. Claro, entonces competíamos, pues, y había desfiles que a veces se llevaban, como decirle, esas palabras criollas, broncas, ¿no? Ah, claro. Había esas cosas, ¿no? Muchachos, pues, así, ¿no? Claro. Pero nos llevábamos bien en el fondo, ¿no? Aquí en Paraco siempre ha sido mucho, muy bonito. El desfile era en parte de la Fraternidad, acá en la Laguna, Barranco, ¿no? Sí. Ahí era el desfile. Profe, ¿usted se acuerda también de que José María de Guren ganó varios gallardetes, ¿no? Ah, sí. En los desfiles en Barranco y en Lima, ¿no? Claro. En realidad, él, quiero decir, el EUR, quiero decir, ha, ¿cómo se llama?, participado en el colegio en varios sitios. Sí, sí, sí. Claro, y yo he desfilado, pues, he desfilado en un colegio particular, he desfilado en el EUR. O sea, he desfilado acá en la fraternidad y también está tan, una vez lo llevaron para desfilar allá en... ¿El campo de Marte? En el campo de Marte. Claro, claro. Profesor, ¿usted recuerda algún profesor, colega contemporáneo de su época laboral en José María de Guren? Bueno, yo me acuerdo, profesor Complecia Hermino Paso González, también puede ser, este, el profesor Sánchez, Manuel Sánchez. Manuel Sánchez. Creo que también, profesor de letras. Sí. ¿No? Amoretti. El profesor Amoretti. Salas. El profesor Salas, ¿no? Eh... Bueno, Flores. Fue Gutiérrez. Rico Pacheco. Profesor Rico Pacheco y Flores Sanchorena también, ¿no? Flores Sanchorena. ¿Usted recuerda también al profesor, al director Mejía Diálogo? Claro, que sí, sí. Claro. Un poco, un poco... Sí. Muy buen director, ¿no? Muy buena gestión, ¿no? Sí, claro, sí. Efectivamente. Profesor, para despedirnos de esta breve entrevista, bueno, que en realidad le agradezco a nombre de todos los segurinos, vamos a decir un hasta luego, hasta pronto. Pero antes de eso, por favor, dígame, respecto al poeta José María Iguren, ¿cuál es el poema que usted más recuerda o el que le gustó más de repente? La verdad es que en ese momento ya no me agarró de sorpresa, pero no lo recuerdo bien. Yo siempre he escuchado a esa, no sé por qué pone siempre esa niña de la lámpara azul. Pero ya no me acuerdo de él. Claro, el poeta ha sido un simbolista prolijo de mucha producción, es un honor, un ciudadano honorable de Barranco, y nuestro colegio, compartido por usted como profesor y por nosotros como alumnos, con todos los profesores, bueno, nos une su nombre, ¿no? Entonces, con vos, Eburina, queremos agradecerle por esta reunión, no sin antes, por favor comprometerlo para otra reunión, para que usted nos siga deleitando con sus anécdotas. Bueno, claro, yo le he dicho que en otra oportunidad usted me llama y podemos tener una entrevista, ¿no es cierto? Ok. Claro, para despedirme, le agradezco mucho esta entrevista, ¿no? Porque me trae muchos recuerdos, algo bonito, sobre todo en una entrevista con mis alumnos, ¿no? Ex-alumnos, ¿no? Ex-alumnos, claro. En el colegio, ¿no? Y entonces, este, de la promoción 80, ¿no? Exactamente. Así que, les agradezco esta entrevista, pues, que me ha dado mucho gusto y satisfacción de haber recordado las cosas bonitas, ¿no? Profe, ¿algún mensaje, algún saludo para sus colegas, profesores o ex-alumnos? Bueno, ¿qué es? Un saludo. Un saludo a mis amigos de años que no lo vieron, ¿no? Que son esos amigos que estudiaron conmigo en el colegio. También. Y también, la pasada me encontré con uno, me hubo hecho el 20 de septiembre, con un ex-alumnos, que eran mis compañeros del colegio, con uno nomás. Y quisiera que ellos también tengan más reunión, ¿no? Un mensaje como que lleguen reuniones para que se recuerden, ¿no? Cuando han sido alumnos, cuando han sido profesores también, a los profesores también, o sea que, para tener más acercamientos, ¿no? Y tener bonitos recuerdos, ¿está bien? Claro. Gracias. Buenos días. Claro, me despido también. Usted despide primero, ¿no? Bueno, está bien. Gracias, profesor. Ha sido usted muy amable. Disculpe por despedirme antes. No, no. Esto es... Creo que estamos entre amigos, ¿no? Con el respeto que usted siempre se merece de nuestra parte. Un saludo para todos los amigos ex-segurinos. La Voz Segurina estará con todos ustedes, todos nosotros, convocando a este movimiento sociocultural. Sin fines de lucro. Un fuerte abrazo. Eguren, siempre eguren. Siempre eguren, siempre eguren. Muy bien.